Yo creo que un año va a ser bonito porque volvemos al formato tradicional de la vela latina con todos los fines de semana desde finales de marzo a mediados de septiembre y yo creo que vamos a poder disfrutar inclusive algún domingo que otro con las eliminatorias de la Fundación de la Caja. Salir a competir a todas las competiciones, pero tenemos en cuenta también que es nuestro primer año con un bote nuevo, una tripulación que nos estamos conociendo todavía, materiales que no conocemos, entonces tampoco nos metemos tanta presión, pero siempre el objetivo es estar arriba. Gracias.